Es dueño de casa en el estado de California que cree. Pasó una nueva ley que puede construir hasta siete casas dentro del lote. Usted puede escoger si quiere un ADU, que el valor más o menos va a ser como 20 a 30 mil dólares más, o si quiere hacer una casa normal dentro de su lote. Aunque lo hayan descalificado la ciudad en un pasado, favor, dese otra oportunidad para tratar de ver si puede crear más ingreso dentro de su propia propiedad para construir hasta siete unidades. No estoy diciendo que va a construir siete, pero hasta siete unidades. Y le financian el 100% de la construcción. Si usted quiere más información, favor, mandarnos un mensajito o ponerla a palabra casa en la parte de abajo y le vamos a mandar más información y un link para hacer una cita con alguien de mi equipo. Esperamos escuchar de usted. Hasta la próxima.